¡Vamos a bailar y vamos a estar en esta noche! El granito dice, vamos a bailar, mueve la cadera, con este compás. Y el granito dice, vamos a bailar, mueve la cintura, con este compás. El granito dice, vamos a bailar, mueve la cadera, con este compás. El granito dice, vamos a bailar, mueve la cintura, con este compás. ¡Bravo! Y arriba la raza de Trini, por supuesto. ¡Eso! 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 Recuerdo el besito que no la vio pedir. Recuerdo que te alejaste, después que te alejaste, sin que te envejecí. Recuerdo el besito, recuerdo el besito, que no la vio pedir. Claro. Eso, Perú. Recuerdo que te alejaste, después que te alejaste, sin que te envejecí. Y esto es, gracias a la promesa de Oaxaca, para ti con cariño. Y como dice que dijo, chuchu. ¡Aojiroba!